Los diputados Miguel Zámano Peralta, José Alejandro Montano Guzmán y José Luis Flores Méndez expidieron la ley del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social y reformaron diversas disposiciones de la Ley General de Desarrollo Social, adecuaciones que representan un avance en la calidad democrática del país. Se modificaron con decisión tanto el modelo electoral como el régimen político. Los cambios realizados en este último que podemos destacar son la posibilidad de conformar gobiernos de coalición, la reelección legislativa y la autonomía constitucional del Ministerio Público y, por supuesto, la del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, CONEVAL. El Consejo será también un órgano de consulta y asesoría para las dependencias y entidades de los tres niveles de gobierno de la Administración Pública, al tiempo que establece un plazo claro para la elección de consejeros. Este dictamen refleja también las largas jornadas de trabajo en equipo. Que su aplicación contribuya a que el país se integre por mexicanos con equidad, cohesión social e igualdad sustantiva. De nada sirve, compañeras y compañeros, emprender una política social que tienda a disminuir la desigualdad entre mexicanos, si no existe la posibilidad de medir los alcances y logros de esta. Silvia Márquez Velasco y Salvador Romero Valencia, representantes de los estados de México y Michoacán, respectivamente, hablaron sobre la Ley General del Cambio Climático, afirmando que en el marco de la reforma energética es necesario fomentar el uso de transportes alternativos y sustituir los combustibles fósiles por combustibles renovables. El ruido y los diversos gases contaminantes son elementos que más dañan el ambiente y la salud de las personas, primordialmente aquellas que viven en las grandes urbes de México, tal es el caso del Valle de México. Estamos frente a una oportunidad inmejorable en el marco de la reforma energética de sustituir combustibles fósiles por combustibles renovables que nos permitan mitigar los efectos del cambio climático. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!